hola qué tal amigos este hoy les voy a presentar este este corgi ya hay la importancia de este proyecto pues una vez que que tú compras corgi ya y tú puedes hacer stake en defi wallet de cripto puntocom este yo dejé mis mis corgi ya hay en stake ya tengo casi un año este casi un año haciendo stake entonces el stake es por cuatro años porque como puedes ver si los dejas a un mes ganas el 1.60 por ciento si los dejas a seis meses ganas el 9.65 y si los dejas a 12 meses 38.62 y 48 meses que son cuatro años pues ganas ahora el 115 cuando yo inicié el porcentaje está el porciento estaba a 177 el porciento baja de acuerdo a la cantidad de holders por decir aquí está el total en este es 5 billones punto 40 y ya como esto va aumentando el porcentaje baja en el en 10 meses he casi recuperado toda mi inversión que me ha generado 17 millones de monedas y pues la cantidad de esta sube y baja de acuerdo al valor esto es lo que me genera las recompensas este diarias al momento está general estoy generando 67 mil monedas diario que de acuerdo al valor pues ahorita que está 0020 estoy generando alrededor de 150 dólares en el punto más alto me estuvo generando a tres alrededor de 300 dólares diarios lo en el punto más bajo me generó 75 dólares diarios este así es de que es sería pues es una buena inversión como al momento tengo en stake 21 millón 175 y este es mi balance pero déjame te muestro apenas el día de ayer este después de casi dos meses hubo una subida vamos a entrar este ahora está en 0017 pero el día de ayer tuvo tuvo una subida del 100% que estuvo en un máximo de 0027 este cuando empezó a subir yo hice una compra en el en este punto en este punto hice una compra y dejé que subiera que subiera y vendí en este punto y en 10 horas pude sacar 4,500 4,500 dólares so ahora hay que esperar a ver hasta donde baja y volver a comprar pero este estás a tiempo de entrar al proyecto puedes esperar que baje puedes esperar si si entras a crypto.com puedes ver este por decir yo entre más o menos yo entre el año pasado en estaba más o menos a lo más barato que compré fue a 45 4045 más o menos ahí que fue en septiembre yo entre ahí y estuve acumulando de aquí aquí acumule antes de que subiera acumule 15 15 millones de corgi dio la primera subida seguí acumulando y en estas subidas solo llegué a 16 millones de corgi este ya después le fui metiendo poco a poco y y esta subida pues fue donde fue donde me dio en esta en esta subida este fue donde me estaba generando 300 300 dólares al día este por tener mi 16 millones en stake y ya de ahí se fue para abajo porque aquí en su punto más alto fue en marzo 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 3 marzo 4 entonces marzo abril mayo fueron casi dos meses y medio para que para que volviera subir este y volvió a subir y le volví a sacar ganancia en en este punto yo le saqué 3 mil dólares en este otro punto le saqué 2 mil y aquí en este otro en esta otra última subida que fue el día de ayer le saqué 4 mil 500 aprovecha esta bajada que tuvo y entra al proyecto los puedes dejar en stake que es aquí después de puedes comprar en cripto punto com y transferirlos a tu defi wallet como se te haga más fácil este y defi wallet igual pertenece a cripto punto com pero operan son dos aplicaciones diferentes pero de la misma compañía este entonces pues no es una recomendación estudia el proyecto y haz tus propias conclusiones este y ya de de esa forma vas a poder este ver si te conviene o no te conviene verdad entonces bueno de mi parte es todo este como puedes ver este es el total que tengo en stake diariamente de lo que yo recibo de diariamente de mis 67 mil monedas yo estoy depositando 25 mil monedas por eso es que tengo 21 millones 177 25 esta noche deposito 25 y sube a 200 21 200 todos los días yo estoy reinvirtiendo la tercera parte de lo que saco este me me genera 67 mil invierto 25 y lo demás pues me lo gasto o lo invierto en otros proyectos pero bueno este deja algún comentario y si te gusta este ahí puedes encontrar como como hacer stake este ahí tengo otros videos de como puedes hacer stake y como puedes comprar la moneda corgi hasta la próxima si no estás suscrito a mi canal por favor suscríbete eso me ayuda y me motiva a seguir haciendo tutoriales o videos vamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.